¿Qué es lo que nos plantea en la Diputación de Córdoba? ¿Qué es lo que nos plantea en la Diputación de Córdoba? ¿Qué es lo que nos plantea en la Diputación de Córdoba? ¿Qué es lo que nos plantea en la Diputación de Córdoba? ¿Qué es lo que nos plantea en la Diputación de Córdoba? ¿Qué es lo que nos plantea en la Diputación de Córdoba? ¿Qué es lo que nos plantea en la Diputación de Córdoba? ¿Qué es lo que nos plantea en la Diputación de Córdoba?